Como siempre en el segmento de la comunidad, ¿qué pasa con? Tenemos algo relativo a lo que ocurre en el día a día de nuestra sociedad. Ecuador registró un nuevo récord Guinness. Al Parque Bicentenario de Quito acudieron miles de testigos y comensales del locro de papa más grande del mundo. Desde las 6 de la mañana y con más de 250 voluntarios, se comenzó la cocción de este plato tradicional de Quito y de la serranía ecuatoriana. Esta fue una iniciativa de Paulina Baum, de 16 años, alumna de un colegio capitalino como parte de un proyecto estudiantil. Todos los estudiantes de cuarto curso del Colegio Americano tenemos que hacer un proyecto personal y a mí se me ocurrió ganar un récord Guinness para así posicionar nuestra gastronomía quiteña. Entonces estamos haciendo el locro porque es nuestro plato más típico. Una vez que apliqué a Guinness, se demoraron como cuatro meses en responder mis solicitudes, un proceso largo. Me aceptaron, negociamos las cantidades, la categoría, la fecha. Y después tuve la suerte de encontrarme con la mesa de los chefs, que son los que nos están ayudando con la cocción. Uno de los integrantes de la mesa de los chefs es un profesor de gastronomía en la UTLA y nos ayudó para comunicarnos con esta universidad a que nos ayuden con los preparativos. Tenemos más o menos 300 voluntarios que nos han ayudado desde ayer a pelar papas, picar cebolla, rallar el queso, toda la logística realmente. Vamos a acabar de cocinar el locro, después vamos a pesar la olla, el Guinness nos dan por peso. Y después vamos a repartir las 20 mil porciones completamente gratuitas. La iniciativa perseguía dos objetivos. El primero, darle a todos los quiteños la oportunidad de compartir un espacio en familia, pues se repartieron más de 15 mil porciones de locro de papa completamente gratis. Y la segunda, brindar un sentido de solidaridad a la iniciativa. Miles de porciones fueron donadas a fundaciones y entidades benéficas gracias a la intervención de organizaciones como el Patronato San José. Natalia Ramírez, adjudicadora designada para el intento de Guinness, nos comentó lo que se debía cumplir para lograr el récord y los parámetros de la institución. Bueno, cualquier persona puede hacer la solicitud por medio de nuestro website. Ahí encuentran toda la información del Guinness World Records. Entonces, cualquier persona ingresa, hace la solicitud del récord que desea romper y nosotros hacemos el análisis de si ese récord existe, si no existe, si es viable o no es viable. Una vez se determina que el récord es viable, que existe o que se puede crear, nosotros determinamos el reglamento y posteriormente nosotros le enviamos a la persona el reglamento para que esté sujeta al reglamento que nosotros hacemos para que pueda cumplirlo. Para nosotros lo importante es el peso, el peso mínimo de la sopa, neta, es de 500 kilogramos. Ese es el peso mínimo que nosotros requerimos. Entonces, nosotros tenemos el peso ya de la olla, de la tapa, y lo vamos a descontar del peso final que del producto. Es un plus, digamos, en récords de comida, la colaboración de toda la cantidad de personas que están por detrás de un récord de comida. Pero nosotros solamente podemos establecer una variable y en este caso es el peso. Esta iniciativa buscó posicionar la gastronomía ecuatoriana y quiteña en el mundo.